bien chicos en este ejercicio vamos a resolver este este problema si en este caso este ejercicio dice así realizar un programa que permita crear una lista de por lo menos n números si esos números deben ser pedidos por consola luego realizar la siguiente acción bien vamos a pedir por lo menos n números nos está diciendo que necesitamos n números y luego mostrar el máximo el mínimo el factorial mostrar los números que sean primos mostrar la cantidad de números primos podemos usar como contadores en este caso bien entonces tenemos que resolver esto primero dice crear una lista de por lo menos n números bien re sencillo vamos a crear vamos aquí tenemos un proyecto tenemos dentro la carpeta src un paquete y un main 8 yo he creado un main 8 bien la primera idea dice que hay que ingresar por lo menos n números entonces digo bueno voy a usar el escáner si escáner y luego el nombre del escáner que sería sc igual a new escáner si esto ya lo tienen que hacer rápido system punto in ahí está tengo mi escáner bien voy a pedir ese valor de n siso voy a poner print ingrese la cantidad de elementos o sea yo te voy a preguntar no sé por ejemplo fabricio cuánto número querés cargar en la lista entonces sería ingrese la cantidad de elementos en este caso que sería estar representado por la letra n según el enunciado si entonces yo voy a crear una variable entera porque el n seguro es una cantidad entonces sería n ese punto next in si ya tengo el valor entonces fabricio por ejemplo me dice che yo quiero 10 elementos entonces n va a valer 10 entonces yo tendría que hacer 10 carga dentro de la lista 10 nada más entonces yo digo vamos a hacer un for for it no un for sería un for desde la posición 1 hasta donde menor a quien acá dice que va el tamaño bueno sería en este caso el tamaño que él me dijo él me dijo 10 entonces sería de posición 0 0 menores a 10 bueno en este caso sería n que está guardada en la variable n estamos bien estamos haciendo lo mismo este sería para una carga aquí pongo la cantidad de elementos o sea el tamaño que yo quiero hasta donde quiero cargar hace rata poníamos lista punto cice pero eso era para recorrer todos los elementos no no sería 10 pues yo estoy imaginando nada más que la n vale 10 estamos bien por tanto el valor real es n es como que tenés que imaginarte nada más que es lo que puede ingresar puede ser un 5 puede ser un 8 no sé lo que vos quieras estamos bien entonces yo digo bueno acá adentro voy a pedir el elemento y voy a decir bueno print voy a usar print e ingrese un número si dos puntos y aquí vamos a pedir le vamos a guardar una variable por ejemplo num y voy a sc.nexin listo ya tengo mi número dentro del for pero hasta ahí está en la lista este número la variable número está en la lista y ustedes dirán bueno y la lista dónde está no no creaste ninguna lista bueno antes podría crear una lista yo lo voy a hacer con list o array list como quieran hacerlo que va a ser de integer integer ahí está de enteros si lista le asigno e new y acá va array list de estante estudia digamos ahí está integer ahí está punto y coma listo tengo mi lista ya he creado una lista de números enteros entonces esta variable no está guardada en la lista por tanto como hago para agregarlo a la lista pongo después lista punto add y acá me dice che tienes que agregar un elemento por eso te pone e bueno la variable sería donde mi elemento sería la variable num que se vaya guardando listo perfecto pediste el número y lo agregaste a la lista por cada vuelta la variable num se va ahí guardando a la lista depende de lo que cargue el usuario en esa variable estamos bien hasta ahí aquí estoy agregando realmente la lista luego podría ser un for un for each que más rápido para mostrar si se están agregando realmente los elementos a la lista puedo poner e y acá ya te aparece ya te selecciona la lista como tenés una sola ya te la selecciona y aquí el tipo de la lista y el elemento e cuánto vale e vale cada elemento de la lista por cada vuelta si entonces digo acá era un siso y bueno muestro la e estamos perfectos vamos a ver si se cargaron bueno él me dice una cantidad yo te digo dame 3 3 elementos dame no sé un 10 un 2 y un 4 listo perfecto tu lista fíjate cuando muestro el for each está bien lo está mostrando el e cuánto vale 10 a la siguiente vuelta el e vale 2 el e vale 4 vos podés poner el nombre que vos quieras este nombre de variables yo pongo e de elemento digamos estamos bien fíjate que está agregando obvio si vos no hubieras puesto esta línea de agregar fíjate lo pongo entre comentarios está bien yo digo hasta ahí funciona y dice mira está bien vamos perfecto vamos perfecto pero no muestra nada porque nunca se cargaron a la lista entonces es importante cuando pidas un elemento lo cargues a la lista y vos ya sabes mediante cuál método es mediante el add estamos bien hasta ahí ya tenemos una lista de por lo menos 10 elementos o no o n elementos sería en este caso porque en este caso yo puse 3 vos podés poner 8 o 4 no sé depende lo que diga el usuario o sea lo que se ingrese en esta variable estamos bien ahora que más sería que más dice el enunciado seguimos aquí mostrar el máximo número de la lista y el mínimo si mostrar el máximo y el mínimo como hago yo eso bien como voy a tener la lista cargada en esta parte cargar la lista en esta parte mostramos la lista bueno en la línea de abajo lo que vamos a hacer bueno o lo podemos hacer aquí en la carga bien lo vamos a hacer aquí a medida que vamos ingresando un número y lo vamos cargando a la lista vamos a ir determinando el máximo y el mínimo por tanto la lista que tiene de elementos ¿qué tipo tiene? tipo integer o sea tiene enteros entonces me puedo crear dos variables enteras una que se llame max y otra que se llame min ahí está y vamos a crear una variable booleana band boolean esta variable booleana yo la voy a asignar true el true para mí significa que ingresa el primer número y cuando valga false ingresan los siguientes números si estamos bien estamos definiendo un valor para true y false ¿qué significa para mí cuando la variable band vale true? ¿y qué significa cuando la variable true variable band vale false? entonces yo estoy diciendo che cuando vale true para mí ingresa el primer número entonces lo que vamos a hacer es aquí podemos hacer dentro podremos poner un if preguntar es un if sencillo un if vamos a poner el if para preguntar máximo y mínimo vamos a preguntar si la bandera si no la pongo comparando con nada obvio que Java lo compara con true o sea lo que hace es poner así si es igual a true bueno pongamos así para que se den cuenta ahí está entonces primera idea es preguntar que si es true si es true estamos diciendo o asimilando que se ingresa el primer número estamos bien y si se ingresa el primer número por ejemplo 4 y yo te pregunto al docket che si ingresó el 4 y te pregunto ¿quién es el máximo? 4 o me va a responder ¿y quién es el mínimo? 4 también entonces yo digo bueno ¿quién es el máximo y mínimo? es ese número entonces yo puedo decir bueno podemos poner aquí la variable max yo lo voy a asignar que la variable num que la variable min yo lo voy a asignar también lo que vale num ¿estamos bien? cuando entre en esta sección vos ya te das cuenta que ingresó el primer número por tanto a la siguiente vuelta porque va a ingresar otro número ¿o qué no? entonces a la siguiente vuelta tiene que ser false la bandera entonces yo digo bueno apaga la bandera porque si no ¿qué pasa? si no siempre va a bandir van true van true van true van true van true siempre la bandera va a ser true ¿o no? y va a ingresar y se vuelve un bucle infinito siempre entrando en esta parte entonces decimos no che apagala para que ya no vuelva a entrar en esta sección porque los siguientes números ya no son el primer número ¿sí? sino que son otros diferentes por ejemplo puede ser 6, 4 con que vos tengas ya el segundo número podrías comparar con el primero es decir che ¿cuál es el mayor? ¿quién es el mayor entre el 6 y el 4? el 6 entonces el máximo ya va a cambiar ya no va a ser 4 sino que va a ser 6 ¿estamos bien? y el mínimo bueno queda en 4 nada más esa es la idea de Dios vamos a abrir un else y ahora vamos a preguntar vamos a preguntar si vamos a hacer un if vamos a preguntar primero podemos comparar por cualquier valor vamos a comparar primero con el máximo vamos a preguntar si el número que se ingresa o sea en la variable num si es mucho mayor a la variable max o sea lo que contenga la variable max entonces ¿qué vamos a hacer? entonces a max yo le voy a asignar lo que vale la variable num si por ejemplo si número fuera 6 y tu máximo fuera 4 ¿quién es el máximo? 6 o 4 6 entonces 2 5 6 6 7 Gracias.